Hola bebé, lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo Hey, no andes con nadie, porfa Hola bebé, como has estado, tal vez no sepas quien hablo, o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal, bebé sabes que te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado, pero dime quien no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar, el próximo viernes Corazón Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado, pero dime quien no se ha equivocado Igual y te abrazo, igual y no entiendes que te necesito, igual y no entiendes que soy poca cosa Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar, el último viernes El último viernes Bebé El niño no amable, el niño ama a tú El último viernes Gracias por ver el video